Buenas tardes, gracias por estar con nosotros para conocer las noticias más importantes de Tabasco y el sureste. Desde los estudios de R10, estamos contentos de estar una vez más con ustedes. ¡Comenzamos! Ocupa Tabasco segundo lugar en quema de gas. Datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos revelan que Tabasco emite el 17% del total del venteo de gas no aprovechado a la atmósfera, a través de los desfogues de petróleos mexicanos, contribuyendo de este modo al aumento de la temperatura y contaminación del medio ambiente. La solución son los árboles, dice investigador del Centro de Cambio Global y la Sustentabilidad. Por ejemplo, aquí tenemos mucho, y creo que es uno de los árboles que apreciamos mucho aquí en el estado de Tabasco, que es el maculis. El maculis tiene esa capacidad de absorber contaminantes, tenemos el cedro, incluso el tinto. Tenemos a lo que le llaman pata de vaca, que también la conoce como falsa orquídea, que también tiene esta capacidad. Dos mujeres entre los cinco batidos en Santa Ana, en un camino de terracería que conduce a Cacaotales, en la ranchería Santa Ana de Cárdenas, fueron hallados cinco cuerpos sin vida de presuntos miembros de una banda criminal, de los cuales un par eran mujeres. Junto a los ejecutados habían armas, agentes de seguridad confiscaron camionetas, motocicletas, lanzagranadas y enervantes. Calor y aumento de insumos deshace a panaderos. La Gloria es una panadería que atiende el maestro panadero Concepción Méndez, quien cuenta con 31 años en el oficio. Diariamente, aún con el calor del clímate apaneco y el que genera su horno, elabora mil piezas, pero admite que la inflación les ha pegado en las ventas. Ahí va, más o menos. Ahorita por el calavero está un poco bajo. ¿La temporada de calor baja la venta? Sí, eh. ¿Cuántas piezas haces diarias? Mil. ¿De qué tipo de pan son los que comercializas aquí? Bolillo, apreciado y pan de dulce. ¿Qué es lo que se vende más? Los bolillos. Hayan GPS prehispánicos en obras del Tren Maya. Las 83 estructuras de piedra caliza en forma de ile fueron localizadas durante la construcción del Tren Maya entre septiembre de 2022 y marzo de 2023, cerca del municipio de Champotón. Las albarradas datan del año 300 d.C. y sus dimensiones son variadas. Los arqueólogos de Lina han dicho que éstas servían para guiarse. Esto es todo por el momento, pero recuerde que le esperamos a las 5 de la tarde con más información. Y más tarde, a las 8 de la noche, le tenemos la información en vivo del máximo evento de la Fría Tabasco, la elección de Flor de Oro 2024. Recuerde seguir en contacto con toda la información a través de nuestras redes y en nuestro sitio, www.sintestop.com.